Aquí es que vive Caroncaro Sí Caroncaro se murió tu mai Dejala morir Caroncaro se murió tu mai Dejala morir Con lo cara se muda a tu tía Dejala morir Con lo cara se muda a tu tío Dejala morir Dejala a tu prima, hermano Dejala a morir Te voy a tu prima hermana Déjala morir Coro, 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 coro Coro, coro, coro Trito monjo bonito ¡Jajajajajajaja! Aquí están Elie Herrera y el Grupo Cumbia en Arie Este año en el canal voy a quedar de primera ¡Ay, currucuchu, cuchu, cuchu, ay, caracá, caracachera! ¡Muévete bien la escalera! ¡Ay, currucuchu, cuchu, cuchu, ay, caracá, caracachera! ¡Muévete bien la escalera! ¡Cúri, cujo, cujo, cujo! ¡Cúi, cujo, cujo, cujo! that's it! Cunde, cunde, cunde. Cunde, 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 cunde. Para el onzo de noviembre en Cartagena y carnavales en Barranquilla. ¡Arriba, San Palma! ¡Arriba, San Palma! ¡Arriba, San Palma! ¡Arriba! ¡Arriba!